En mi primera cana, tu susurrano de arena, el Joaquín Sabina y Don Pancho Barona Nostalgia gatuna, que huela a mi cuna, no sé si de broma, no sé si me abruma En mi primera guerra, casi veo las estrellas, pero solo vi un cielo Cubierto de nubes negras, me quedo con las ganas de subir a la luna Te busco en mi almohada, te pierdo en mi duda Como dijo Jack el tripado, vamos por partes, soy igual despertador y vivo en un profundo martes Vamos a ver lo que hacemos, últimamente no nos miramos, solo nos escondemos Me persigue la tuna, me escapé de la trena, esta alma me suda porque me quema la pena Cumpliendo condena, estoy en ayunas, vistiendo mis penas con palabras de luna Luego me revuelco, sobre la arena fina de tu desierto Y después me engaño, yo ya no sé lo que en verdad es cierto Pasarán los años y yo me agarraré a ti como un clavo ardiendo Luego yo te intentivo, con este cheque de amor que yo te escribo Como dijo Jack el tripado Vamos por partes, hostia Muchas gracias Un aplausito pa'l Panchito Vamos por partes, hostia